Bienvenidos a este duelo de mancos en donde puedo demostrarles que un chavo rico como yo puede dejar de ser un lastre, llegar en tercero, segundo o incluso ganar. Eh, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Yo tampoco no lo veo, no tengo visual de él. Está caminando, está caminando. Ah, está acá abajo. Ah, me bajó, está aquí, está aquí. Ah, man, que me mató. No, 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 no. Vientos, me falta uno nada más. No, 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 no. No, 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 no Nooo, me voy a matar la puta tormenta ¡Chinga tu madre! Mi pedo Puta madre Nooo, nooo, que idiota Me extraño mucho a la mongola Me dejas hablando sola cuando estás concentrado en el juego Perdón, entonces de esa manera ya no Ya no te quiero Como el... ¿Cómo se llama? En Toy Story Que tiran a Woody Que dicen, está roto Pobrecita No, ya no te quiero Le dicen Están partiendo la madre entre ellos Esperemos a que lo hagan entre ellos Y ya después ya yo voy a ganar Que se maten entre ellos Ahorita lo que matan a... o en lo que gana O ni más ni menos Es... Es tanto que odio, odio el... Nooo, segundo lugar, maldito sea Ah, diablos Hace el upgrade ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, diablos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gané la partida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué chido! ¿Ya ves? Sí sirvió la pistola de algo ¡Ja, ja, ja! ¡Pelea final de invadidos! Sí es cierto, la neta es que sí ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde diablos está? Si fuera yo, ¿dónde estuviera escondido? ¿Dónde estuviera escondido si fuera yo? Ah, ya lo vi No puede ser Ah No ¡No puede ser! Ah ¡Chinga su madre! 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 Pura pelea entre mancos y salió chingona salió muy chingona sin se exacta en serio no chingona 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 Vamos bien, eh Tenemos una buena ventaja, pienso yo Tenemos una muy buena ventaja Estamos dentro del círculo Creo, Sesh, creo, ah, sí Alguien ahí, ¿verdad? Ah, ya Oh, qué chingón, ganamos Barrimos con los enemigos Todo chingón Todo padrísimo Bien, qué chingón Qué bien nos fue, eh Estuvo muy, muy, muy bueno No olviden dejarme su like, algún comentario Y seguirme en YouTube También recuerden que hago streamings por comida De lunes a viernes Tal vez, quizás A las 10 de la noche Creo Para ver el video Ahora, vamos por ver el video Gracias.